Te extraño Te extraño Cuando camino Cuando lloro Cuando río Cuando el sol brilla Cuando hace mucho frío Porque te siento Como algo muy mío Te extraño Como los árboles Extrañan el otoño En esas noches Que no consigo El sueño No te imaginas amor Como te extraño Te extraño En cada paso Te siento solitario Cada momento Que estoy viviendo Pero te extraño Te extraño Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo, por Dios que me hace daño. Te extraño, cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño, como los árboles se extrañan en el otoño, en esas noches que no concilio el sueño, no te imaginas amor, como te extraño. Te extraño, en cada paso que siento solitario, en cada momento que estoy viviendo a diario, estoy muriendo a mano. Porque te extraño, extraño, cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores. Por lo que quieras, no sé, pero te extraño. Te extraño, en cada paso que siento solitario, en cada momento que estoy viviendo a diario, Estoy viviendo a diario, estoy muriendo a diario, estoy muriendo a amar, porque te extraño. Te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores. Por lo que quieras, no sé, pero te extraño. Te extraño, en cada lado, en cada paso que siento solitario, en cada paso que siento solitario. Esquerla, en cada paso que a día, solo un tiempo de averiguillo.